El procedimiento se hizo el día sábado y domingo entre las ciudades de Rosario y Las Rosas. Ha tenido mucha trascendencia, como dice usted, mediática, a punto tal que hoy salió, por ejemplo, en Clarín la nota. Yo creo que en realidad es una investigación, porque estamos accediendo a la causa en estos momentos, no tenemos toda la información, tenemos parte de la información. Está el doctor Pirchin, el jugador federal en este momento, accediendo al resto de la información. Es una investigación que arranca ya por el mes de mayo, junio del año 2017, o sea que lleva dos años. Lo imputan por tres delitos. Comercialización de droga agravada por ser una organización, al cual al jefe de la organización, no es que esté prófugo, permítame que le corrija, hay uno prófugo, pero no es el jefe. El jefe está a derecho, nada más que no estaba en el momento del allanamiento y no está detenido, pero nos firmó a nosotros lo que se llama la eximisión de prisión y ya la hemos presentado para que se tramite. Cuando uno presenta eso, deja de estar prófugo y está a derecho. No está detenido porque en este momento no lo han encontrado, pero no es que lo estén buscando porque yo ya lo he presentado. Pero hay una persona prófuga, más allá que no sea el jefe. Correcto, y hay una persona imputada también de formar parte de esta organización que estaría prófuga, que obviamente a esa persona no la representó porque no la han encontrado. La otra persona la estamos representando, hay tres personas que conseguimos libertades rápidamente, que no están acusados de narcotráfico, sino de lavado de activo con el dinero proveniente del narcotráfico. Y luego sí, hay otras tres personas más que fueron detenidas, acusadas no de lavado, sino de formar parte de la banda dedicada al narcotráfico. Los allanamientos que se hicieron tanto en Las Rosas como en Rosario, en algunos lados arrojaron, porque fueron 14, no en los 14 fue positivo, en algunos lados arrojó resultados positivos y en otros negativos. En los que han secuestrado, han secuestrado un vehículo, una moto, armas de fuego también. Armas de fuego, sí, armas de fuego, gente, sobre todo en Las Rosas se dio eso, pero hay gente que dice que las tenían porque va de casa y ese tipo de cosas. Han llevado el dinero de la madre de quien estás indicado como jefe de esta banda, de esta organización, y es dinero de la señora, de una mujer, el ahorro de toda su vida, en pesos estoy hablando. Y la moneda, por ejemplo, las divisas, dólares, euros. Sí, hablan de unos 10.000 dólares, perdón, y unos 200, 300 euros, no es mayor. Y sustancia, yo no estoy en condiciones de decirles si estaba o la han plantado, no estoy en condiciones de afirmar eso, pero lo que han encontrado o lo que han plantado, permítame la depresión, porque no estoy seguro de cómo fue eso, nuestro cliente dice que es imposible que exista esa droga, pero bueno, lo cierto es que quiero ver los procedimientos como se hicieron, son 4,5 kilos de marihuana y prácticamente 800 gramos de cocaína, más balanza de precisión, se llevaron 20 telefonías celulares, bueno, si no me falla la memoria, por ahí andan los elementos secuestrados. O sea, una balanza también, dos balanzas de precisión. En conclusión, sus representados, ¿cuántos son? ¿7 en total? 6, porque hay uno que está prófugo. Uno que está prófugo y 6 que son, entre los cuales hay 3 detenidos y 3 en libertad. Correcto. ¿Está bien? Correcto. Un dato más que me preocupa mucho, pero en realidad no le podemos echar la culpa al Intendente de las Rosas. ¿Y por qué digo esto, que me preocupa y no le podemos echar la culpa? Porque el Intendente de las Rosas copia lo que hace el Gobierno Nacional, Patricia Bullrich, lo que hace un candidato a presidente ahora, Alberto Fernández, perdón. ¿Y por qué digo esto? Porque Patricia Bullrich continuamente, el Poder Ejecutivo tiene injerencia en el Poder Judicial. Y lo mismo con, digamos, presidentes que han pasado, gobernadores y lo que fuere. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer, en el tuit oficial de la Municipalidad de las Rosas, el Intendente actual, Meyer, dice, tarde pero segura la justicia llegó y por fin tenemos detenido a quienes tenemos que tener detenido. Esta es una investigación que recién expedía esa. El principio de inocencia es constitucional. El hombre que es Intendente tiene alguna responsabilidad. Él no puede hablar así, libremente de cuerpo, como si ya hubiera una condena. Es una vergüenza lo del Intendente de las Rosas, pero ya sabemos que un Intendente atípico, a mí la verdad que me deja mucho por decir a esa persona.